La familia de Alejandro Cañada ha hecho una donación de la obra del artista turolense al Museo de Teruel. Son un total de 35 óleos de un pintor que además de dedicarse a su obra, llevó a cabo una labor docente durante toda su vida, formando a otros valiosos artistas aragoneses contemporáneos. Una donación importante en primer lugar porque se trata de un pintor turolense, de un pintor aragonés que hizo escuela no solamente por la relevancia de su obra, sino porque él también se dedicó a tener un estudio abierto y a enseñar a otros artistas. Nosotros estamos enormemente agradecidos con esta donación. Se trata de en torno a 30 obras de Alejandro Cañada. Hemos podido exponer unas poquitas. Este era también un compromiso con la familia. Son retratos que reflejan a muchas personalidades de la época en la que él estaba más en activo y yo creo que va a sorprender a muchos turolenses. Las obras expuestas pertenecen a la serie denominada Primeros Planos del Siglo XX y representan de manera libre a grandes personalidades como Picasso, Gaudí o Henry Moore. Con esta donación se cumple el deseo del artista turolense, en agradecimiento por la beca de pintura que la institución provincial le concedió en su juventud. La Diputación de Teruel continúa de esta manera adquiriendo, conservando y difundiendo la producción de los artistas más relevantes de la provincia. La trayectoria del museo, de los directores en estos últimos años, de la directora actual de Carmen Escriche, es una trayectoria de trabajo y se está viendo recompensada en estos últimos años con todos esos pintores que han estado trabajando con el museo porque se hizo una apuesta decidida por lo que era la pintura y el arte contemporáneo y nos estamos encontrando con artistas que o bien ellos directamente o bien a través de su familia. Hace poco también la viuda de Salvador Victoria también donó obra al museo que también esperamos poder exponer durante el 2011 y yo creo que esto es el mejor premio al trabajo que se está realizando. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 5 de septiembre.